¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video vamos a revisar estas baterías de una moto eléctrica, de una City Coco. Es de esta batería. Y vamos a arreglar esta batería también. Esta batería es de 20 amperios, 60 voltios. Ya le hemos sacado las celdas que están dañadas, le vamos a reemplazar y vamos a ver cómo queda. Así que vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!